El puente construido por la Prefectura de Napo en el sector de latas de la parroquia Misawarí se encuentra habilitado a la circulación vehicular. El viaducto es de dos carriles construido para facilitar la movilidad de los turistas y habitantes que diariamente toman esta vía. Los conductores se encuentran satisfechos por esta obra. Aseguran que existe un cambio radical al anterior puente que era estrecho y deteriorado. El puente construido por la construcción de uno nuevo implementando dos carriles. En esta ocasión no se cerrará el paso vehicular. En esta ocasión no se cerrará el paso vehicular. La inversión que realiza la Prefectura en este sector tiene el objetivo de mejorar las condiciones viales. para potenciar aún más el turismo en la parroquia, el cantón y la provincia. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.